Bueno, queridos, es miércoles de Rola Chueca, por supuesto, para toda la banda, así que hoy vamos a presentar una canción para todos los machos, que no son tan machos, pero sí son muchos, para toda la banda, este corrido con pitas, como dicen los pochvaqueros, tierras parientes, Rola de Tigres, ¿eh? Si señor yo soy casado, ando del cuello amarrado, nunca salgo con los cuates, pues siempre estoy castigado, en mi cantón yo me quedo, haciendo todo el aseo, siempre obedezco a mi vieja y su palabra respeto, si me escapó con la banda, me terminan regañando, me prohíben las amistades que me están perjudicando, Soy un hombre de palabra, y de verdad no les hablo, yo no hago mis berrinchitos, me aguanto como un machito, a veces me hablan las viejas, chiquitas fresas, de Tsununcán, de Guadalajara, les juro banda, que me dan ganas de agarrar nalga, y que mi vieja no sospeche nada Me burla toda la gente, dicen ahí viene el mandilón ese, el regañado, el castigado, y yo le digo a toda mi gente, así es un casado Hora de banda, pues ahí estamos, síganos en el Facebook a compartir, si te identificaste con la canción, es que sufres, amigo, sufres, porque estás casado, órale, saludos banda